Tomorrowland, ¿un festival? No, el más grande de los festivales del mundo, así de simple. La 100 es la radio que te lleva a los festivales más importantes del mundo. ¿Te viene bien Bélgica? Hablemos un poco de Tomorrowland. 15 escenarios, 800 artistas, sin dudas. Tomorrowland es el festival de música electrónica y reúne a más de 600.000 personas cada año. ¿Por qué decimos que es el más grande del mundo? No solo por los DJs que tocan, sino también porque se hacen un predio del tamaño de 63 canchas de fútbol. ¿Dónde se hace? En la localidad de Bombe, Bélgica. Pero hagamos un poco de historia. La primera edición de Tomorrowland se llevó a cabo el 14 de agosto de 2005. En esa edición se presentaron DJs de relevancia mundial en ese entonces, como Armin Van Buren, David Guetta y Kuhn, entre otros. Y a lo largo de su historia, cada line-up dio que hablar. En dos fines de semana, entre el 21 y el 23 de julio y el 28 y 30 del mismo mes, se van a presentar, entre otros, el Little Sound. Audio Wave, Sarah King, Amber Bros, Gold Fox, Nina Black, Broken Minds, Blast Toys y más, entre los más de 10 escenarios que vas a poder encontrar en Tomorrowland. Resumiendo, Tomorrowland ofrece una variedad enorme de subgéneros dentro de la música electrónica. Asimismo, consta de un camping a las afueras del recinto del festival, llamado Dreamville, para aquellos asistentes que deseen hospedarse lo más cerca posible del festival. Dreamville ofrece distintas comodidades, ya sea un lugar donde poner la carpa o una mansión para un determinado número de personas. Por otro lado, la entrada al Dreamville ofrece poder asistir a The Gathering, una pre-fiesta al festival realizada desde el mediodía del jueves hasta pasada la medianoche, y que suele incluir la participación de DJs incluidos en el line-up del fin de semana. No mucho más que decir, más que, qué lindo sería ir, ¿no? No mucho más que decir, más que, qué lindo sería ir, ¿no?